Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. La lucha contra el cambio climático pasa por la reducción del dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. Y para conseguirlo se tiene que reducir la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas. ¿Se imaginan transportar mercancías en veleros? Pues lo está haciendo una empresa francesa desde hace 10 años. Con 64.000 millas náuticas recorridas se han ahorrado 1.500 toneladas de CO2. Hoy hace escala en París una de sus fundadoras, la colombiana Diana Mesa. Diana, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias a ti, Aida. Bueno, el primer barco que fletaron junto a su socio Guillaume Leigrand y su empresa Taut fue en 2011. Y era una embarcación neerlandesa que se llamaba Tres Hombres, construida en 1943. Y dentro transportaron cervezas bio. ¿Cómo se les ocurrió la idea y cómo fue esa primera travesía? Bueno, pues esta idea nace de una observación, una constatación que hemos tenido que es doble. Por un lado, el viento en alta mar es abundante, es frecuente y desde hace algunos años es predictible también. Entonces, la vela desde siglos es uno de los elementos que puede explotarla de la mejor manera. Este es un constatación. El siguiente es el transporte marítimo está relacionado, es interdependiente del petróleo. Entonces, es muy complicado de carbonar. Por razones tecnológicas, lo que tú mencionaste hace un momento. Por razones comerciales, el transporte es algo que todos consumimos, nuestras, por ejemplo, gafas o todo está transportado. Sí, en un mundo globalizado, no como en el que vivimos. Y también en alta mar no hay leyes tampoco que puedan regular esta decarbonación. Entonces, viendo esto, Taut tomó este reto de crear para mercancías que tienen un valor agregado, mercancías que hablan de su origen, valorizar estas mercancías con un transporte que sea coherente, con un transporte ecológico y respetuoso. Y esa travesía fue bien, esa primera. Es interesante, sí, me acuerdo. Era la primera, en esta época no había productos biológicos en todas partes. Era, digamos, un producto un poco originario de este estuario, el estuario de Exeter. Entonces, por eso lo escogimos, le pusimos el sello, transportamos en barco de vela y utilizamos este barco, Tres Hombres, que es, digamos, uno de los pioneros para transportarlo. Sin carbono, este es un barco que no tiene motor y pudimos hacer esta primera travesía. Solo con la fuerza del viento. Me gustaría agregar también que en ese momento también ya teníamos nuestros primeros clientes, que son cooperativas VIEW de Bretaña, pero también de Francia. Bueno, desde entonces han transportado no solo cerveza, café colombiano, rontes, vinos, chocolate. ¿Qué rutas están haciendo y cuánto tarda un producto, por ejemplo, en cruzar el Atlántico? O sea, el café colombiano en llegar a las costas francesas. Es interesante porque son rutas que son históricas. Siempre hemos improntado esas rutas. Por ejemplo, la del café está relacionada con los vientos alíseos, que es como una autopista en alta mar. Entonces, por ejemplo, el año pasado transportamos un café de Colombia, que fue cargado en fines del año, diciembre, y llegó aquí a Bordeaux, fue descargado en Bordeaux en marzo. O sea, como a la antigua, ¿no? Como antiguamente, ¿no? ¿Usar esa fuente de energía encarece los productos? Porque siempre, muchas veces la gente, no, es que utilizar energías limpias, hacer productos VIEW, luego todo sale más caro. En su caso, ¿sale más caro? En nuestro caso, con los veleros actuales, con los veleros con los que trabajamos desde hace 10 años, es un costo realmente importante, como tú dices, porque no hay esa capacidad de transportar mucha mercancía y los barcos realmente no están adaptados para esto. Es por esto que nosotros, desde el 2015, estamos desarrollando un concepto de barco que pueda ser más grande, que pueda ser optimizado para cargar y descargar la mercancía y así reducir los costos. Entonces, otra cosa con respecto al transporte es que es algo que no está valorizado. Por ejemplo, un paquete de café, la parte de transporte son algunos céntimos. Entonces, el aumento no va a representar mucho en el producto final. Mucha diferencia en el precio. Me decía que solo utilizan la energía del viento. ¿No hay algo alternativo por si falla algo? ¿Y si no hay viento, por ejemplo, qué pasa? Los tres hombres no tienen motor, es algo excepcional. Nuestros barcos modernos que están siendo construidos en este momento tienen un motor auxiliar, porque nuestra convicción es que primero hay que ser fiable. Es un transporte fiable y frecuente. Entonces, necesitamos el motor en este momento, bueno, por razones legales, porque sin motor es imposible ir a los puertos a los que pensamos ir. Pero también el motor lo vamos a utilizar para mejorar nuestro trayecto a la vela. ¿Y ese motor con qué energía va a estar alimentado? En este momento usamos un motor que ya está probado y es bien seguro. Entonces, utilizamos una combustión normal, un gaso gasoal. Pero la parte donde va a estar instalada el motor ya está previsto para un motor eléctrico o de otro tipo de energía, cuando este tipo de energía ya sea más... O sea, híbrido con la proyección, la idea de que sea completamente... Descarbonado. Descarbonado. Bueno, voy a dar unos datos. Hoy en día el 90% del comercio internacional se realiza a través de la marina mercante y el transporte marítimo es el segundo sector que más dióxido de carbono emite en el mundo después de la generación de electricidad. Mi pregunta es, ¿es viable que todo el transporte marítimo se haga a vela? Si miramos los contenedores, cómo es transportada en este momento las mercancías, es verdad que nuestro velero puede parecer como un granito de arena o una gota en el océano. Pero nuestras perspectivas son de desarrollar una flota. Es por eso que el primer barco no es uno, sino dos barcos. Y la idea es que la flota siga creciendo para poder asegurar un transporte frecuente que pueda responder a la necesidad de nuestros clientes. No vamos a transportar todas las mercancías que en este momento se transportan, pero vamos a poder, de aquí a 2050, hemos calculado 30% de reducción de las emisiones del transporte marítimo. Cuando les proponen a empresas transportar sus productos en velero, ¿cuál es la reacción? ¿Entusiasmo? ¿Se muestran escépticos? Desde el 2011 que hemos presentado el proyecto es algo que ha cambiado también. Al principio había, como tú dices, escepticismo, las personas decían o no, vamos a volver a una época ya pasada. Pero también algunos pioneros que son ahora nuestros primeros clientes para el velero moderno sabían que había algo que necesitaban para poder completar la cadena completa desde el productor hasta el distribuidor de forma de carbonada. Y esa parte es el transporte marítimo para productos que vienen como el café, que no pueden ser producidos acá en Francia, en Europa, necesitan un transporte de esta forma. O sea, el elemento para finalizar un proyecto coherente, ¿no? Finalmente. Es eso. Es lo que faltaba para que la coherencia se haga desde el principio hasta el final. Aunque son los clientes que son muy entusiastas, en realidad no tenemos una relación de cliente y de proveedor, pero más de coconstrucción, ya llevamos más de tres años desarrollando el concepto del barco con ellos, porque es algo que están convencidos. También son visionarios, porque es verdad que hace unos años no era un tema que se trataba, la decarbonación no era tan presente, ahora ya es urgente. Entonces ellos estuvieron ahí desde el principio. ¿Y hay muchas empresas latinoamericanas que sí? Desde el principio tenemos una empresa latinoamericana, los productores de productos que ya han comenzado a trabajar de forma armónica con la naturaleza, es decir, no utilizan ningún químico para producir este tipo de productores o de exportadores. Nosotros los hemos contactado desde hace mucho tiempo y son los más necesitan y nos ayudan este tipo de iniciativas para poder desarrollar. ¿Y de qué países y sectores son? Principalmente en Colombia, es verdad, no es porque yo sea colombiana, pero es realmente ahí donde hay todavía comunidades que cultivan de la forma tradicional, Colombia, pero también México, hemos transportado también semillas de cacao de México, igual, un producto que llama al origen, entonces son ellos los más interesados, sí. Aparte de mercancías, también transportan a personas, ¿no? ¿Cuánto cuesta un billete si alguien quiere cruzar el Atlántico, por ejemplo, se va a la costa francesa, al puerto y dice, bueno, yo quiero irme a Colombia? Sí, es algo que los otros cargos también hacen, pero nosotros lo que proponemos es acompañar este tipo de mercancía de forma... Es un viaje un poco más largo, de pronto vas a tener que desconectarte completamente. Nosotros hemos previsto, por ejemplo, actividades que van a... No van a tener internet, pero actividades que van a ayudar a aprender la navegación, pero no van a tener un viaje en el país, de pronto no van a conectarse con ellos mismos, va a ser como una experiencia un poco más lenta. Y es algo que principalmente lo hemos propuesto también a los clientes o a los productores, ellos mismos van a poder acompañar su mercancía de un lado o al otro. ¿Y cuánto cuesta un billete, por ejemplo, si alguien quiere ir en velero? Hay diferentes propuestas, hay entre 150 euros al día. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Diana Mesa. Ya no nos queda más tiempo para abordar otros aspectos de este transporte por velero y le deseamos muchísima suerte. Bueno, muchísimas gracias, Aida. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!